El viernes vamos a hacer la queratina en el pelito La queratina es para que quede un poquito más lazo y menos frío Sampu clarificante La queratina es para que quede un poquito más lazo y menos frío Sampu clarificante La queratina es para que quede un poquito más lazo y menos frío La queratina es para que quede un poquito más lazo y menos frío La queratina es para que quede un poquito más lazo y menos frío La queratina es para que quede un poquito más lazo y menos frío La queratina es para que quede un poquito más lazo y menos frío La queratina es para que quede un poquito más lazo y menos frío La queratina es para que quede un poquito más lazo y menos frío La queratina es para que quede un poquito más lazo y menos frío La queratina es para que quede un poquito más lazo y menos frío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!